Maribel Villegas Canché, la bien llamada chapulina arcoiris, que se mueve por sus intereses personales y su bienestar económico, ha ganado fama, no por sus propuestas, sino por ser la primera política mexicana en militar en los cuatro principales partidos de México. La exmilitante del PRI, PAN y PRD, extitular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Desarrollo Social en Quintana Roo, es señalada con el dedo flamígero por integrantes de diversos organismos políticos, pero sobre todo por militantes de Morena, como una mujer oportunista y sin escrúpulos que carece de una ideología política y que además aprobó las cuentas públicas del exmandatario de gobierno. Maribel Villegas Canché fue la primera en estar en el muro de la ignominia como traidora a la patria, en el cual se exhibió a todos los legisladores locales y federales que votaron a favor del gasolinazo y la privatización del petróleo. Maribel Villegas Canché